El hipo es la contracción involuntaria, es un espasmo del diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos en la base de los pulmones y que permite ampliar la capacidad pulmonar y por la que tenemos más aire y por la que puede entrar más aire a los pulmones. Además de esta contracción del diafragma, también se produce la contracción de la laringe, los músculos intercostales, además de un cierre del epiglotis que evita la inspiración del aire. Ese cierre del epiglotis hace también que provoca un cierre rápido de las cuerdas vocales, lo que produce el sonido característico del hipo. Es muy frecuente en bebés, como vemos en este caso.